¿Se ha preguntado por qué los adultos mayores son tan susceptibles a las fracturas? Con el paso del tiempo, los huesos se van debilitando. Las personas de la tercera edad son más propensas a tropezarse y caerse tan solo realizando actividades de la vida diaria. Cuando un adulto mayor se cae, existe una alta probabilidad de sufrir una fractura de cadera. Es tan frecuente que incluso pueden llegar a representar hasta el 70% de las muertes accidentales traumáticas de las personas en edad avanzada de todo el mundo. Entonces, ¿qué debo hacer en caso de que un familiar o un adulto mayor sufra una caída? Paso 1. Conservar la calma y evitar moverlo bruscamente. Paso 2. Identificar los síntomas, incapacidad para moverse, dolor fuerte, rigidez, hematomas o hinchazón en la cadera o en la ingle. Paso 3. Actuar con rapidez. Si alguno de estos síntomas se manifiesta, puede ser una fractura. Es importante llamar una ambulancia de inmediato. Acudir a un centro de atención médico que cuente con un protocolo de atención especial para pacientes mayores a 65 años con fractura de cadera para evitar mayores secuelas, complicaciones e incluso la muerte. Tomar la decisión de ir al lugar adecuado hace la diferencia. Estos son los beneficios de acudir a un centro médico especializado en la atención de estos casos. El paciente sería ingresado a cirugía en un tiempo óptimo, entre las primeras 48 y 72 horas, si sus condiciones lo permiten, lo que resulta fundamental para evitar complicaciones. Asimismo, habrá disminución de los riesgos de infección y otras complicaciones, como el tiempo de hospitalización. Profesionales con diferentes especialidades estarán a cargo de su cuidado desde el inicio hasta el fin de manera coordinada. Esto es importante, ya que los pacientes pueden tener otras enfermedades crónicas y adicionalmente la fractura de cadera. Recuerda, la posibilidad de cambiar el curso de la enfermedad de estos pacientes radica en tomar las decisiones correctas. Infórmate mejor sobre cuáles son los centros de atención médicos que cuentan con los protocolos de atención en ortogeriatría. Comparte esta información con tus seres queridos para tratar correctamente las fracturas.